Javier Torres Félix de apellida y es un amigo sincero y es del llano del refugio a un lado del comedero Comandante de rurales y el cargo no le hizo daño Javier Cerrifo la vida fueron como los siete años No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado, la vida es el que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado Cuenta con un buen amigo que se trata de tu aceca La tambora sinaloense las mujeres le han gustado Javier se ha llevado varias porque es muy enamorado Siempre carga un pistolero que lo cuida en todos lados Dispuesto a perder la vida es Alberto Alias del Mayo Casi se acaba el corrido, deja abierto red mi amigo Por las malas no le busques, por algo yo se lo digo No le busques, por algo yo se le digo Gracias.